Don Roberto, quiero leerle la siguiente noticia, que continúa con Marruecos, que veo que le gusta a usted mucho Marruecos. Ya me explicará, ya me explicará por qué defiende tanto a los marroquíes, pero a ver si le defiende ahora. Dice, Marruecos sostiene ante la ONU que no tiene fronteras terrestres con España y que Melilla es presidio ocupado. Marruecos no cuenta con fronteras terrestres en España. Eso así de rotundo se expresa al gobierno de Marruecos en una carta remitida al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en respuesta a las aclaraciones que se le habían pedido por un uso excesivo y letal de la fuerza contra migrantes de origen africano en los sucesos en la valla fronteriza de Melilla el pasado 24 de junio. Don Roberto Centeno, después de la bajada de pantalones de su amigo Pedro Sánchez, después de entregar el Sáhara y decir que se había normalizado la situación en Ceuta y Melilla, ¿qué opina de esta declaración? Aunque es verdad que parece que ha intentado Marruecos rebajar por lo que ha dicho el la Oro. Bueno, vamos a ver. Primero no mezclemos las churras con las merinas. El problema del sátrapa guerracivilista y traidor a España es otra historia, que él sabrá las razones por las cuales ha tomado la decisión que ha tomado. Porque evidentemente, si los servicios secretos marroquíes conocen una cosa para chantajear al presidente del gobierno de España para que tome una decisión que les conviene, lo van a hacer aquí y en Sebastopol. O sea, que no mezclemos las churras con las merinas. Mira, yo he tenido ocasión a lo largo de mi vida... ¿En su opinión, cuáles son las churras y cuáles son las merinas? Pues que no mezclemos el deseo... Te lo voy a explicar. Déjame que termine y lo van a entender cuáles son las churras y cuáles son las merinas. Yo, a lo largo de mi vida profesional, he tenido que ir montones de ocasiones, por razones profesionales, a montones de países musulmanes. Porque es donde está el petróleo. Bien. En todos los países musulmanes, en todos y cada uno, gente muy preparada, gente muy educada, gente muy gentil, etc. Todos ellos, para todos ellos, Andalus, que es prácticamente toda España, es el paraíso perdido. El paraíso perdido. Y por lo tanto, en todos ellos, desde Qatar hasta Marruecos, pasando por donde te dé la gana, pues la gente cultivada piensa que eso es un territorio que se lo arrebatamos. No es así, puesto que nos costó 700 años echarlo, pero eso es... ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que eso es un fijón. No de Marruecos, sino de todos los demás. Entonces, Marruecos... Marruecos dice que si Melilla es no sé qué, y que si Ceuta, pues que no hay ninguna frontera. Bien. Ceuta y Melilla son españoles desde que España es España. Es decir, desde hace más de 500 años. Entonces, de la misma manera que los qataríes, los kuwaitíes, los saudíes, los iraníes, los argelinos... Bueno, los argelinos me lo han dicho miles de veces. Y mira que se va mal con Marruecos. Dice eso. Eso me parece muy bien que lo piensen así. Pero lo que tiene que hacer España, y ese es el problema, es tener unas fuerzas armadas que puedan defender ese territorio si en algún día es atacado. Porque, señoras y señores, nosotros estamos ahora buscándonos la ruina y, a lo mejor, la destrucción de las principales ciudades españolas en un conflicto que nos importa una higa, que es el conflicto de Ucrania. Pero el conflicto es por la OTAN. Y la OTAN, en caso de que Ceuta y Melilla fueran atacadas, está específicamente determinado que no nos ayudaría. Entonces, ¿qué coño hacen nuestros mejores pilotos, nuestros mejores Eurofighter, nuestras mejores unidades? ¿Qué coño hacen en Lituania? ¿Qué coño hacen en Estonia? Si tenían que estar en Cádiz o tenían que estar... Queda muy claro, don Roberto. Permítame que vaya pasando la palabra. Señor Polvorinos. ¿Por dónde voy? ¿Por lo de los Eurofighter o por lo de...? No, por la noticia. Vamos a ver, la noticia. Es verdad que Marruecos utiliza una retórica siempre en la que va un paso más allá de donde luego puede realmente ir. Porque esta noticia ha salido Marruecos rápidamente a rectificarla. Incluso el presidente del gobierno ha tenido que en el Congreso de los Diputados, a preguntas de la portavoz del Partido Popular, Cuca Gamarra, decir... Ha tenido que decir Pedro Sánchez, España... Bueno, Ceuta y Melilla son españolas, punto. No es que hayan sido siempre españolas, Ceuta y Melilla. No, 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 no es eso. Es que nunca han sido marroquíes. Yo creo que ese es un punto donde tenemos que incidir. Nunca Ceuta y Melilla fueron marroquíes. Por lo tanto, el pretender colocar esto como colonias, como la recuperación de un territorio que fue usurpado a los marroquíes y tal... Todo esto es retórica que utilizan algunas formaciones políticas de la izquierda, pero que distan mucho históricamente de ser ciertas. Ya digo que Marruecos esto lo ha tenido que rectificar y ha tenido que salir a decir que España sí que tiene fronteras con Melilla. En este caso, que era lo que decía que eran territorios ocupados y estas cosas. Bueno, pero Marruecos siempre se percibe que van un paso más allá después de que Pedro Sánchez acordase, no sé exactamente a cambio de qué, otorgar la soberanía o conceder la soberanía o reconocer, mejor dicho, la soberanía de Rabat sobre el Sáhara Occidental. ¿Por qué dice eso Marruecos? Marruecos lo dice porque evidentemente, bueno, Pedro Sánchez lo reconoce porque Marruecos, no sé si se lo ha pedido, no sé cómo se ha cambiado de qué y tal, esto es algo que el presidente del gobierno tendría que explicar. Marruecos es verdad que ha registrado y ha tenido en los últimos tiempos un incremento en la retórica, se sienten envalentonados para decir cosas como esta ante nada menos que Naciones Unidas. Han tenido que rectificarlo y han tenido que volver sobre sus pasos. Yo creo que las personas que están en Ceuta y Melilla protegiendo la frontera, policías, Guardia Civil, etc., hacen un muy buen trabajo. Creo que haría falta más personas allí. Lo que no creo es que hagan falta, como dice don Roberto, los Eurofighter volando por encima, porque primero, es un territorio pequeño. En segundo lugar, los Eurofighter están en Lituania y en Estonia en misión de la OTAN, porque nosotros tenemos un acuerdo con la OTAN. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero nosotros tenemos un acuerdo con la OTAN de enviar parte de nuestro ejército allí a patrullar para que aeronaves, y ojo, hacen un muy buen trabajo los pilotos españoles, conozco más de uno que está allí, defendiendo el espacio aéreo de la OTAN. No solamente están en Finlandia, por ejemplo, también. Porque hay muchos aviones rusos que invaden el espacio aéreo y lo hacen con muchísima tranquilidad. Y entonces yo, particularmente, creo que aunque la OTAN debería defender Ceuta y Melilla porque eso no está contemplado, no entiendo mucho, no sé exactamente qué aportarían los Eurofighter allí. Bueno, señor Armado, vamos a llevar ya, digamos, la cuestión más adelante. Se está hablando de que de nuevo Marruecos hace casi una agresión verbal de la ONU a España. Don Roberto Centeno estaba planteando de que España tendría que tener su ejército defendiendo el estrecho, ya no solo de Marruecos, sino de las invasiones de inmigrantes y de lo que pueda pasar. Digamos, porque desde su opinión, digamos, Marruecos es el gran enemigo y que no tendría que estar en la frontera con Rusia. Y luego se ha planteado también que si estamos defendiendo la frontera de la OTAN, la OTAN tendría también que defender nuestras fronteras. Es evidente. Bueno, hay que conocer el tratado, el punto cuarto y el punto quinto que hemos suscrito nosotros por pertenecer a la OTAN, donde establece perfectamente el punto quinto que cualquier país que sea atacado, la OTAN inmediatamente acudirá en virtud al punto cuarto. Pero dicho esto, yo creo que Marruecos es consciente de la debilidad que tiene España. La debilidad que tiene España no es solamente política, no es en política internacional, sino es en cuanto a lo que estamos diciendo, en cuanto a número de efectivos que están defendiendo nuestras fronteras, que son incuestionablemente españolas. Ceuta y Melilla, Marruecos no existía, Ceuta y Melilla son españolas, igual que las Islas Canarias, igual que las sucesiones de propiedades e islotes que tenemos allí. Y se da cuenta de que, primero, nuestra política internacional es errónea. Yo no estoy de acuerdo con desplegar precisamente nuestra potencia militar directamente. Bueno, no estoy de acuerdo con cómo se está llevando la guerra de Ucrania, pero eso es otro tema. Pero lo que sí se da cuenta es que en política internacional nosotros no pintamos nada, puesto que ellos tienen una alianza ya directa con Estados Unidos. Y nosotros no pintamos nada. Primer punto, que nosotros ya hemos perdido. Segundo punto, en cuanto a efectivos de Policía Nacional, Guardia Civil y el Ejército. Tampoco, los tenemos completamente olvidados. Están haciendo un trabajo de primer orden, están haciendo un trabajo sin medios, están haciendo un trabajo sin efectivos, están haciendo un trabajo absolutamente de defensa de nuestras fronteras, de defensa de nuestras libertades y de defensa de nuestra integridad territorial. Todo esto hacerlo sin medios, sin apoyo político, con todas las trabas que le está poniendo el ignominioso gobierno del señor Sánchez que ha entregado el Sahara en contra del mandato y la resolución de la ONU y de los acuerdos de Madrid de 1975. Y sobre todo, el hecho de que España carece absolutamente ya de política internacional que pueda defender, de cara a la ONU, que pueda defender una posible anexión de Ceuta y Melilla, incluso sabiendo que nuestro personal desplegado de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se encuentran en Ceuta y Melilla, también adolecen de medios técnicos y humanos. Con todo ello, nos está presionando directamente con el beneplácito de los Estados Unidos, con el beneplácito de la ONU y posiblemente con el beneplácito de Francia y de Inglaterra. Bueno, amigos, pues están escuchando a nuestros invitados. Ahora vamos a sacarle a don Roberto... ¿Me permite una pequeña declaración? Muy rápida. Pero muy rápido, 30 segundos, porque es que me está esperando otra persona. Al señor Peguerinos, entre el año 712 y 1460 y tantos, Ceuta y Melilla fueron, llámalo como quieras, fueron musulmanes. Fueron musulmanes. Es decir, que no es verdad que no hayan sido de Marruecos, porque claro que han sido de Marruecos. Pero, don Roberto, Marruecos no existía en su momento. Existía en Marruecos. Existía el califato. Bueno, eran musulmanas. Póngalo del color que quiera. Segundo, segundo. Eso es como decir que existía en Palestina. Me preocupa una cosa que no se ha dicho, porque no hemos tenido tiempo. Los marroquíes... Voy rápido, Roberto, porque me está esperando un amigo suyo. Los marroquíes van a recibir un montón de F-35. El F-35 es el mejor avión de combate del mundo. ¿Qué tenemos nosotros para defendernos? Primero, tenemos 72 Eurofighter, que son una mierda al lado del F-35 y no tienen color con él. Y luego después, aproximadamente, no sé cuántos, pero vamos, 80, 90, F-18, que están atados con alambre. Pues queda claro, don Roberto.